Dile, me rindo a ti, Señor Jesús. Estoy dispuesto. Estamos dispuestos. Dile, voy aquí. Asumo este reto. Lo asumo, Padre. Aleluya. Vamos, la que quiere ir para Venezuela, clame con fuerza al Señor en esta hora. Venezuela necesita de este toque. Cuba necesita de este toque, de esta unción. Los que van a Perú, Perú y las Amazonas necesitan. Los que van a Israel, Israel necesita. Necesitamos clavar que ya pase Israel. Los que van hacia el Vecal, van a ir la República Dominicana. Necesitan del toque del Señor. Las que van a Costa Rica. Necesita a Costa Rica el toque del Dios Todopoderoso. Los que van a Panamá. Panamá necesita. Panamá necesita de la unción del aceite que Dios está derramando sobre ustedes en esta hora. Necesitamos formarnosnos toda la unción. En el Señor somos tu valor. Panamá tenemos valor. Para cumplir las promesas. que la ruta que tú vienes trazada por mí se cumpla Señor, yo no sé el momento, yo no sé lo más, pero el día que esté en Costa Rica me acordaré de este día Señor, el día que estemos aquí Israel me acordaré de este día Padre, el día, el día, el día, el día que lleguemos ahí y nos acordaremos de este día, el día que nuestro fiel, fíjense en República Dominicana, y nos acordaremos de este día Dios está haciendo, oh Dios estamos viendo, oh Canadá, los que van a Canadá, fieles a este llamado que el Señor le está haciendo, cuando llegue a la India se acordará, ahora dale un aplauso al Padre Hijo y Espíritu Santo